Coleccionistas ya vieron en el título del video, hoy vamos a hacer una cacería un tanto especial Estamos enfocados nuevamente en carritos Tomica, pero en una forma promocional En la campaña que está lanzando el día de hoy McDonald's Afortunadamente en este McDonald's de la ciudad de Tokio no se junta tanta gente Espero que no sea como una locura como otras promociones aquí en Japón Vamos a ver que carritos hay, como son, si son la misma calidad que estamos acostumbrados Vamos a ver en los aparadores de Tomica Incluso por ahí se dice que hay un bonus extra si eres de los primeros en adquirir esta promoción Esta cajita feliz por así decirlo, porque es una promoción para niños Así que no perdamos más tiempo, ya empezaron a vender esas cajitas felices Esos Happy Seto, aquí le dicen así, o Happy Meal para la gente que está viendo en Estados Unidos Vámonos, vámonos a verlas Primera parte de la misión cumplida Ya tenemos aquí las Happy Seto, las cajitas felices Aquí no es cajita, curiosamente Yo pensé que sí, porque la publicidad pues tiene la forma Tiene la forma de la cajita feliz No sé si es, yo lo pedí para llevar No sé si es para comer aquí que sí te dan esa cajita Pero bueno, les comento más o menos lo que trae Es posible que haya variaciones con respecto al país en este menú para niños Así que vamos a estudiarlo un poquito antes de pasar a la mera crema Para empezar pedimos 4 sets, 4 menús Cada menú tiene un costo de 500 yenes, alrededor de 5 dólares, poquito menos Estamos hablando de unos 80 pesos mexicanos Realmente es algo caro, no sé en México actualmente cuánto cueste uno de estos Debe estar como en los 50, 60 pesos Entonces creo que aquí es más caro ¿Y en qué consiste este set? Bueno, aquí está el ticket, no les estoy mintiendo Y bueno, tiene su plato principal Que es hamburguesa, con queso, sin queso Hot cakes o pancakes Y nuggets, ¿no? Eso creo que no falla en todos los países Luego tenemos el side dish O sí, el acompañante Que en este caso son papitas Lo pedimos igual Porque pues las papitas no deben de faltar tampoco Y hay otra cosa interesante Que nos gusta mucho también pedir aquí Sobre todo para que Sentirnos un poco más sanos Aunque no sé qué tan sano sea esto Después de todo lo que nos metemos Es como una pequeña ensalada de maíz Con edamame El edamame es el frijol de soya O bueno, una variante del frijol de soya Creo yo Ya le preguntaremos a Yuko Estoy esperando a las chicas Están aquí Sofía está en una clase Pues de estas extracurriculares Como de estimulación temprana Y ya vienen para acá Yo me adelanté porque Este set Aparte de lo que les estoy mostrando Pues trae su bebida Su bebida Para niños Pues son jugos generalmente De verdura Jugo de verdura Este Aquí también tenemos De manzanita Y tenemos también De naranja Jugo de naranja Pedimos cuatro Porque los tres Le vamos a entrar Y bueno Para los adultos Siempre se requiere Un poquito más ¿No? Y bueno En la parte interesante Por la parte que veníamos Es Los carritos Anteriormente venían en cajitas Como tómica En años pasados Vi que así En la presentación Como tal De una cajita atómica Así te lo entregaban Este año vienen en bolsitas No se siente la cajita Vienen negras Porque no puedes ver Cuál te va a tocar Son cuatro modelos Vaya Diferentes Para las primeras Dos semanas De la campaña O de la promoción Y otros cuatro Modelos diferentes Para las segundas Dos Semanas de la campaña Va a durar un mes Creo Y lo interesante Es que viene Un especial Un secreto Aparte de los ocho Yo pedí cuatro Vamos a ver Cuáles nos tocan Esperemos que no caiga repetido Este Ya estoy sintiendo Que Hay días Creo que si Bueno No les quiero adelantar Pero así se siente Aquí quien viene Lo más importante De todo esto Y por eso Me viene temprano Es que vienen Unos DVDs Pero pues Dirás Bueno pues viene Lo que Va a lanzar Tomica En el 2022 Pero esto Es un pase Para algo todavía Más interesante No se los voy a adelantar Tienen que quedarse Tienen que estar pendientes Porque realmente Por todo lo que veníamos Realmente no eran Los carros Es Esto que está aquí Esto es un pase Para algo Exclusivo Así se las pongo Que buena onda Así que No se despeguen Vamos a esperar A las chicas A entrarle Y abrir esto ¿No? ¿Qué les parece? Vamos a reseñarlo Aquí en un McDonald's Apart Pues ya estamos aquí Esta mini youtuber Ya se preparó Y se microfoneó También Porque vamos a hacer El unboxing Todavía no vamos a comer Ya que Este Almorzamos tarde La verdad es que Almorzamos tarde Y No tenemos No tenemos tanta hambre Pero si queremos Ya ver los carritos Que nos tocaron Así que Adelante Sofi-chan Mira Mira Akeru Lo abrimos Yes Que les muestre Sofi-chan Sofi-chan Muéstranos Oh ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira El recolector De basura Mira Sofi-chan Kuruma Toraku Toraku ¿Nanmiro? Wow Trae sus stickers También Para ponerle Aquí a los contenedores Viene con contenedores De basura Y Estos son los Que recolectan Que bonito Y Hay que ponerlos bien Espera Hay que ver la imagen Aquí está el instructivo Siempre hay que usar Instructivo Muy bien Ahorita vamos a ver Cómo quedan al final Aquí tenemos A la mamá Ella se va a encargar De Armarlos En lo que Sofi-chan Le sigue Mostrando Qué es lo que le sale A ver Sofi-chan En el siguiente ¿Qué salió? A ver Vamos a ver Muéstrales Muéstrales A los coleccionistas Oh ¿Qué es esto? Ah Siempre Oh Un pedazo de ¿Qué será esto? ¿Carretera? Ah no Es como un edificio Entonces ya sé Qué es lo que viene ahí Así es El carro de bombero ¿Cómo se llama este? Kyu-kyu-sha Kyu-kyu-sha No Shobo-sha Shobo-sha Siguiente ¿Cuál es Sofi-chan? Muéstrales Muéstrales Cuál ganamos ahora Oh Ahora sí Kyu-kyu-sha Ambulancia Una ambulancia Mi amor Qué bonita También Trae sus stickers Este trae ¿Qué trae? Ah La entrada De urgencias Del hospital Ahorita los vamos a armar Ya en diorama Vamos a ver Qué tal quedaron Oh Las puertas son Realmente Transparentes Para que pueda entrar La gente rápido El último Es este Sofi-chan Ojalá que sea el cuarto El que nos falta Porque vamos bien Vamos este Lográndolo Oh Otra vez Otra vez Exactamente ¿Cronada? Chichai ¿Chichai? No, no tan pequeño Mira qué bonito está Y puedes alzarle De esta Entonces Este Lo Guardamos Vamos a ver Si podemos hacer el cambio Porque nos faltó El camioncito de carga Que trae una cajita feliz Gigante En la parte de atrás Eso estaría bueno También conseguirlo Para completar Los cuatro De esta primera ronda Pero pues bueno Logramos buena misión ¿Sí o no? Panchi Panchi ¿Sí o no? Eso Analizando un poco Más a detalle Ya los carritos Como tal Pues sí les puedo decir Que no son No tienen ninguna parte De metal Son enteramente plástico No Vayan La aleación Creo que Samac No está presente Aquí Pero compensa mucho El hecho Que traen mucho detalle Incluso se les añaden Stickers Calcomanías Para que queden Pues Muy vistosos Ya se lo lleva Sofía Adiós Al carro De bomberos Y trae Por ejemplo Me gustó mucho Que son interactivos Ya se dieron cuenta Son una escala Como de un No sé si sean exactas Pero es Uno Cuarenta y tres Uno Treinta y seis Por lo que Eso también está Interesante Para los niños Es más atractivo Y son muy interactivos Miren Por ejemplo El carro De bomberos Viene con su edificio En llamas Una regla Yo creo Como para que Se empiecen A identificar Con los Números Y Pues aquí Te hace ver Que los que Combaten el fuego Son los bomberos Este equipo Este cuerpo De bomberos Valiente Ahí andan Apagando el fuego Y padre Porque Pues su carrito De bomberos Pues viene Y Lo que tiene Es que la Escalerita Puede girar Para atender Las diferentes Alturas También Y Pues aquí Tenemos El carrito De bomberos Que tal Vamos a ver El siguiente El siguiente Me encantó Yo estoy Fascinado Con el camión Recolector Que también Traía sus Stickers Abre su Compartimento Donde Pues se comprime La basura Y se va Pues guardando Acumulando Para ir a entregarla A la estación De transición O al Al vertedero Aquí Curiosamente En Japón Les digo No hay como tal Vertederos Todos son Incineradores No tienen Espacio En Japón Como para Almacenar basura Así que la Incineran Y bueno Eso se los digo Porque soy ingeniero Ambiental Y me gusta Todo esto Mi especialidad Fueron los residuos En su momento Así que Estoy fascinado Con este juguete Y pues Me encantó Que aquí en Japón Separan mucho La basura Y aparte Tienen su código De colores Y también Les empiezan A enseñar Con este Pequeño Juguete Interactivo Que las Botellas De pet Que tienen Un color Amarillo Va En el Amarillo Esto Que es El tetrapak El cartón Que son Residuos Combustibles Vaya Van en el Rojo El rojo Es para Combustibles Y las Latas Y el Vidrio Que tienen Un color Azul Van en el Azul Entonces Aquí ya Están Los contenedores Llega el carrito Abre su compartimento Y tú le puedes Introducir La basura Como aquí Yukori Nos está Mostrando Que tal Bueno en lo que se come Sus papas Que tal Ahí va la basura Y Así aprenden un poco Yo creo los niños Todo este proceso Interesante Fascinante Le voy a decir a Sofía A ver si me lo presta O me lo dona Para la colección El carrito de basura En tercer lugar Tenemos aquí A la ambulancia Que pues En si Está muy vistosa Sus calcomanías Están muy bonitas Muy detalladas Por todos lados Llega rápidamente A la puerta De urgencias Donde están Esperando Los médicos Y los paramédicos Para Bueno no Paramédicos Ya vienen aquí Más bien los enfermeros Y los médicos Y se abren Puertas corredizas Este se me hace Que no tiene mucho chiste Es más vistoso Que otra cosa Pero como son muy populares Aquí en Japón Las ambulancias Pues también Tenían que estar En la colección Y lo padre de esto Es que vas armando El set Digo se ve medio raro Ahí todos pegados Pero Ahí está Que tal Que les parece El cuarto Que obtuvimos Pues es otra vez Un carro de bomberos Vamos a ver Si alguien nos cambia O si no Pues ya veremos Si lo rifamos Aquí entre todos Los suscriptores ¡Gracias! 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 Pues vean Que bueno que llegamos temprano Porque este McDonald's Si se está llenando Ya hay mucha fila Incluso en la calle Buena adquisición Y lo importante De llegar temprano También era que Creo que no todos Van a alcanzar DVD En su Happy Seto Ese DVD Trae un cupón Para canjearlo Por un carro A ese sí Tómica De metal Y todo Como los que coleccionamos En jugueterías Tienen convenio En un carro exclusivo De la campaña Está muy bonito No les voy a decir Más detalles Porque vamos a ir A buscarlo Ahora mismo Yo creo Y si no En unas horas más Así que no se despeguen Vámonos Que tenemos Nueva misión Y si no se despeguen Y si no se despeguen